Con un llamado a la solidaridad de los sonorenses, el gobernador Guillermo Pedrés y su esposa Ivette Agnino iniciaron el tradicional voteo del Teletón. Acompañados por secretarios de Estado, el alcalde Javier Gándara Magaña, integrantes de los voluntariados de las distintas dependencias y por decenas de jóvenes, el mandatario estatal y la presidenta de DIF Sonora pidieron el donativo a los automovilistas que circulaban por la calle Reforma. El gobernador Pedrés indicó que el año pasado el Estado de Sonora y el municipio de Aguaprieta fueron reconocidos por ser de los que mayores aportaciones tuvieron para esta noble causa y confió que en esta ocasión el apoyo sea igual o superior. John Swanson Moreno, director de DIF Sonora, informó que en la colecta que termina el próximo 4 de diciembre participarán cerca de 6.000 voluntarios que estarán distribuidos en todos los municipios de la entidad. Manifestó que las alcancías de color morado en forma de corazón estarán ubicadas en escuelas, dependencias públicas, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y en los distintos cruceros de los principales municipios de la entidad. Nos vamos a sumar, estamos muy comprometidos con esta fundación, con Teletón, porque nos han traído un gran regalo para poder apoyar a miles y miles de familias que tienen a un niño con una discapacidad. El día 15 es un día muy especial para nosotros y como le decía ahorita a su director, vamos a trabajar incansablemente para difundir y pedirle a todos los sonorenses que hagan uso de esa solidaridad que nos caracteriza a los sonorenses para poder superar la meta del año pasado. Se ha trazado Teletón una meta arriba de los 445 millones de pesos y queremos en Sonora aportar a esa gran meta, a que todos nos sumemos, a que todos nos sumemos a esta bonita causa que todos nos sentemos el corazón, nos metamos la mano a la bolsa, un peso que demos, dos pesos, diez pesos, todo será bienvenido porque sabemos que así es como vamos a sumar y así es como vamos a lograr juntar la meta de poder superar la cantidad de dinero que se recabó el año pasado.